¡Ya es oficial! Tenemos seis meses de verano. Fijaros qué tiempo hace. Hoy es noviembre y hay 25 grados y son las 10 de la mañana. Es decir, que aún puede subir un poquito más la temperatura. Hay un calor que flipa y el terreno está súper seco. No noto diferencia del terreno que montaba en junio al terreno que estoy montando ahora. Polvo y antigrip total. Así que hoy vamos a ver cosas que es mejor no hacer si montamos en este tipo de terreno. Cuando vamos por terreno seco lo más importante es intentar no derrapar. Y cuando digo no derrapar me refiero a apretar el freno trasero durante 5, 6, 7 segundos. Es decir, derrapes largos. Pero sí que podemos hacer derrapes de control. Bueno, yo los llamo así, derrapes de control. Que son derrapes que coges el freno durante un segundo y controlas para llevar a la bicicleta por la dirección correcta. Es fácil que tengamos que usar esta técnica para encauzar la bicicleta por donde queremos ir. Algo súper importante también cuando montemos en terrenos antigrip o muy sueltos es la presión de las cubiertas. Aquí no podemos llevar 2 kilos, 2 kilos 10, 2 kilos 15. Aquí normalmente en esta zona todo el mundo lleva menos de 2 kilos. Lleva 1, 8 atrás, 1, 9, 1, 7. Dependiendo un poquito de la forma de montar. Y recordar que en este terreno si llevamos las cubiertas muy duras vamos a ir todo el rato patinando. Con lo cual tenemos que buscar ese punto dulce en el que las cubiertas den algo de agarre en este terreno y que no nos golpee en la llanta las rocas. Otra cosa que no tenemos que hacer cuando montamos en terreno seco y suelto es querer ir demasiado despacio en zonas como esta que tenemos aquí. Que está inclinada y muy suelta. Fijaros. Esto es un escalón totalmente suelto. Fijaros. Esta es la posición que va a tener la bicicleta. Os lo pongo para que más o menos se vea porque luego en la GoPro parece todo plano pero luego cuando venís a visitarme decís Leñe, esto no parece lo que se veía en el vídeo, ¿vale? No os fiéis porque la GoPro aplana muchísimo, ¿vale? Esto es un paso de fe, es un escalón suelto con rocas y luego tiene una salida bastante fea. Aquí no podemos venir demasiado despacio, o sea, perdón, no podemos bajarlo demasiado despacio porque el terreno está muy suelto y al querer parar la bicicleta vamos a apretar demasiado el freno delantero y nos vamos a caer. Aquí tenemos que dejar que la bici corra. Una vez que estamos posicionados encima del escalón tenemos que dejar caer la bicicleta. Por eso yo lo llamo paso de fe. Tenemos que confiar en nuestras ruedas, en nuestra horquilla, etc. Aquí lo importante es controlar la velocidad. Ni muy rápido ni muy lento porque si vamos muy rápido no vamos a poner luego parar la bicicleta porque la salida, ahora la veréis, está totalmente suelta y es con una curva. Y si vamos demasiado lentos aquí podemos perder el grip de la rueda delantera. Vamos allá. Mirad la parte baja del escalón. Es que es flipante, tío. Esto es lo que tenemos aquí, chicos. Canicas y polvo. Noviembre. Habrá unos 30 grados. Fijaros. No es coña, ¿eh? Mirad. Noviembre. Esto es de locos. Otra cosa a tener en cuenta en estos sitios tan secos y tan sueltos es que no hay que esperarse a frenar en el último momento, ¿vale? Ya sé que cuando uno compite de H o va en enduro se espera hasta el último segundo para frenar, parar la bicicleta y meterla, ¿vale? Pues aquí en sitios que están tan secos tenemos que pensar que cuando frenemos la bicicleta se nos va a ir para adelante. Con lo cual tenemos que calcular ese avance que nos va a hacer. Vosotros imaginaros que yo vengo por aquí y aquí hay una curva. Si yo de normal freno en medio metro, por decir algo, medio metro antes de la curva freno y me meto o incluso menos, aquí tendríamos que hacer un metro antes. Un metro antes tendríamos que empezar ya a controlar la bicicleta para meterla en la curva. Bueno, habéis visto, si yo vengo y vengo suelto cuando quiero frenar, la bici se me va para adelante y no puedo coger la curva. Ahora lo que voy a hacer es prever lo que es la curva y frenar un poco antes para poder hacerlo. Fijaros que esto es una losa de roca pero que encima está llena de polvo y llena de canicas, o sea, de piedras pequeñitas, o sea, que no es una losa que agarre bien. El estado de las cubiertas es muy importante para montar en este tipo de terrenos. Este terreno, cuando es tan suelto, necesitamos todo el agarre posible y si llevamos las cubiertas algo gastadas, vamos a perder ese grip. En este punto yo fallo algo porque la cubierta trasera está en ese momento en que decimos bueno, aún aguanta. Bien, pues cuando decimos aún aguanta es cuando hay que cambiarla. En terrenos secos es importante buscar siempre un apoyo en la senda siempre que podamos, aunque la senda parezca que es totalmente plana, normalmente en las esquinas tiene apoyo. Fijaros, aquí el apoyo sería esta zona de aquí que está muy suelta, pero esto es un apoyo. Aquí está plano, pero aquí como veis sube un poquito, es suficiente para apoyarse. Vosotros fijaros, no es lo mismo pasar por aquí que iríamos totalmente planos y tuviésemos que derrapar, que apoyarnos aquí. Mirad aquí el apoyo que hay. Aunque parezca que no hay, hay un apoyo. Gracias. Calor en noviembre, playa en noviembre, enchanclas en noviembre y el terreno súper seco. Nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a montar siempre en anti-grip. Así que espero que este vídeo os haya servido para algo o os haya entretenido. Dejadme en los comentarios qué otros consejos o qué otros tips tenéis vosotros a la hora de montar en terreno así de suelto. Así entre todos podremos crear una buena comunidad y aprender cómo bajar por ese terreno con más seguridad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar al play y nos vemos en las sendas.